Y la preocupación también es de los padres, por eso las comunidades educativas de las escuelas primaria número 32 y secundaria 798 realizaron. Es real que, el otro día decían, bueno, pero ya llega la primavera. Sí, pero esta semana fue imposible. Las temperaturas fueron terribles, fueron muy, muy bajas.